...formación de servicio para aquellos que tienen la posibilidad de cobrar hoy. Sí, hablamos del pago a jubilados nacionales, los beneficiarios cuyos saberes no superan la suma mensual de 1.627 pesos. Hoy cobran los terminados en 8 y mañana jueves los terminados en 9. Terminados en 9, 8 y 9. Hoy y mañana jueves los terminados en 9. Así que los chicos que tienen la jubilación pueden ir a cobrarlos rápidamente.